En algunos sectores de opinión se ha escuchado que, con la propuesta de plan de ordenamiento territorial POT para Bogotá, se permitirá la expansión de la prostitución por toda la ciudad. Le preguntamos a Verónica Ardila, directora de norma urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, ¿es eso cierto? No, no es cierto. Se ha determinado que las actividades sexuales pagas no son un uso del suelo que se pueda territorializar y mucho menos concentrar en las llamadas zonas de tolerancia. Esto debido a dos temas. El primero, debido a un censo realizado por la Secretaría de Integración Social en el 2016, se identificó que las actividades sexuales pagas hoy en día pasan en la ciudad, en muchos establecimientos de la ciudad, que inclusive no necesariamente tienen que ver con usos comerciales y de servicios. Adicional a eso, se identificó que dicha actividad ha ido poco a poco migrando al tema digital. Lo segundo, las zonas de tolerancia lo que hacen es generar sectores en donde los altos índices de criminalidad, los altos índices de venta de drogas psicoactivas, generan sectores bastante deteriorados en la ciudad, lo cual no es bueno dentro de una propuesta de norma urbana. En conclusión, el plan de ordenamiento no permite nuevas actividades sexuales pagas en la ciudad y además tampoco las regula ni tampoco las concentra en algunos sectores de la ciudad.